¡Suscríbete! ¿Cómo están, caballeros? Las armas están prohibidas aquí. Entréguelas. Se las daremos al salir. ¿Puedo saber cómo es que ustedes están tan bien armados? Estos hombres son oficiales. Muchos oficiales para un lugar tan pequeño, ¿no? ¿Aquel quién es? Ah, es mi sirviente. Es inofensivo. Le salvé la vida en Shanghái. Deuda de honor. ¿No le importa entregar las armas o sí? Claro que no. Soy respetuoso de la ley. ¿Sheriff? Debo aclarar que, aunque gustosamente cooperaré, no puedo decir lo mismo de mis compadres a sus espaldas. ¡Apulsa! 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 ¡Qué montón de ratones! Diré una plegaria por ti, aunque sea una pequeña. Sí, serás una buena alfombra. Y tú serás asesinado. Por el mejor amante del mundo. Ok. Ok. ¿Qué asunto lo trae por aquí? Bueno, sé que hay unos cuantos cobardes a cargo de la seguridad, así que vinimos a cuidar todo ese oro. ¿Con qué cobardes? Agentes. Agentes Blackstone, cobardes. Los Blackstone son buenos para intimidar, para atacar por la espalda a hombres honrados y mujeres, pero si se enfrentan a hombres que saben lo que hacen, ¿seguro que no quieren mi arma? Sabes para quién trabajamos, ¿verdad? Y la fuerza que puede aplicar. Díganle a Vogue, que si quiere su pueblo, que me busque. Parece que no te oyó. ¡Mecco! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No dispare, señor. Soy el propietario. Señor, dame visión clara. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no.